Hola chuchicas, amigos, amigas, señores y amigas Pues mira, estamos aquí XD Y vamos a jugar al Minecraft Ah, Natural Land Que Natural Land, yo creía que no, pero ya tiene un año O sea, a ver, Natural Land tiene dos años ya Es que es raro, porque cuando cogemos a Maite ya pasaron dos años Pero desde Natural Land, y si mi canal cumple, ya tiene un año Y en mi otro canal, ya tendría un año, esto ya tendría dos Pero con Maite ya tiene dos años y medio, que se llama eso Y pues... Yo de que entonces dejamos un poco de lío A ver, es de kebab Es que nunca lo he dicho ¡Palo gato! A ver, que broma, hombre Pobre Mata no está Se murió Vamos a jugar a Minecraft Telegrande Piscina eléctrica A ver, que tal nos va Prerelease Prerelease Que sí, venga Que ya nos ha quedado claro Versión 0.0.5.10 Mamadísima 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 Hostia, este golem ¿Qué os pasa? ¿Por qué os pegáis? Ahora Este golem no ha recibido daño desde el cactus Que sí ¡Esta no tiene puerta! No me voy al tiempo ¿Qué puerta le pongo? Esta Ah, vale Ah Hay que irte Jorito Hay más Pero hay más profesional Que broma, hombre No espera 1, 2, 3, 4, 5 Para que no sea el número 3 de la mala suerte Hice la casa de Satanás del infierno aquí ¡Eh! Tú para dentro te quiero yo a ti, ¿eh? Ahora voy a venir con guardia Menos mal que no se han derado ¿Joel? No Jef Y una iglesia Ah, no, esta no es la iglesia ¿Dónde está? Mirad la iglesia Esta es la copia de Biodécar Malanga, es broma, hombre Esto Creo que tenía yo la idea de que esto sea de Kármala Pero la verdadera es esta La casa del diablo con la casa de Jesucristo Yo soy de la iglesia Soy como Rubius Siempre fiel ¡Lae! Bueno, aquí está la iglesia Donde está la cueva del Virgen Del Rubius ¡Vamos! 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 ¡Ay! Mis dos gallinitas nuevas ¡Qué bonitas! Aquí hay un lobo Que mirad lo que voy a hacer ¡Eh! ¡Lobo! ¡Cuidado conmigo, eh! ¡Conmigo no se juega! Mi canal de YouTube tiene un año Menos mal Un slime ball Un slime que he hecho yo aquí Y mira aquí tiene una puerta ¡Eh! ¡Ah, vale! Y vamos por aquí A ver qué hay Mamadísima ¡Eh! ¡No! ¡La que he liado, tío! ¡Joder! Y esto lo tenía ya clavado Como hace un año ya Sí, sí, esto ya hace un año Esto hace que no se ha quitado Hace un año Nueve o once meses Joder, tío Qué... ¡Lástima! ¡Hostia! Y ahora lo arreglo así Porque soy un poco delicado ¡Oh! Un mini aldeano Luego lo vamos a aniquilar A matar ¡Hola, aldeano! ¡Ay, hay miles! ¡Vamos a matar a un aldeano! ¡Sufre! ¡Halagos de sufrir! ¡Toma poco! ¡Ay, el aldeano! ¡A este le voy a salvar! ¡Está muy realísimo! ¡Mira! ¡A este le voy a salvar poniéndolo aquí! Le iba a matar, pero bueno Me lo he pensado Y tú no te escapas, pequeño Tú vete pa' ¡Tú! ¡Cárate de congelador! ¡Que la presa no se mueva! Y ahora muere entre llamas ¡Eh! A tomar por culo ¡Un gato! ¡Este es Nefer! ¡Este es Nefertiti! ¡Baby o Celot! ¿Cómo que baby? Este es el más alto Bueno, igual tiene ocho meses ¡Carnicero! ¡Espadero! ¡Espadero! ¡Pesadero! ¡Espadero! ¡Espadero! ¡No le sale a ver nada! ¡Espadero! 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 Vamos a hacer combates Así, vamos a ver quién es el macho alfa Voy a multiplicar mi mamadísima Esa va entera Vamos a demostrarle aquí quién es el macho alfa A techo escrutón ¿Qué? Vamos a demostrarle aquí quién es el macho alfa Pero antes Se nos jodió ¿Por qué? Ponérsela así Si se puede poner Así Mira, te voy a regalar un petro Toma, copito ¿Cómo que copito? Ya está listo para nacer Bueno, tú y yo vamos a hacer aquí bajo el sol Una pelea de machos alfa Vamos allá A ver quién anda aquí a techo escubierto Tu modo de juego ha cambiado a modo supervivencia Pero... ¡Ah! ¡Eh! ¡Que no es el macho alfa, eh! ¡Que te aviento! ¡Mierda! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Eh! 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 ¡Qué cojones! Ah, vale ¡Puerta! ¡Voy a inmocar a mi hijo! ¡Eh! ¡Muy bien, ve, ven! ¡No, no, 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 no! ¡Marquéate! ¡No! ¡Ven, que te haces el survival! ¡Qué mal! Y vamos a hacer que se entere la gente Establecer casa, pero sigue Que vamos a darle el... Que vamos a hacer que esté ese parque una vez Vamos a hacer que se parquee ¡Que me podría venir a dar una moña, eh! ¡Parqueado! ¿A quién quieres ser macho alfa? ¡Con dos huevos! Tu modo de juego ha cambiado a modo creativo ¡Parqueado! ¿El hijo ha recibido? ¡Ah, no! Guajopito, eres un luchador, eh No como el otro gato de verdad que tuve que murió Te demuestro a quién es el macho alfa Bueno Macho alfa, ¿qué es que soy yo? ¡Voooon! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Que incende la casa! ¡Mierda! Copito va a morir, Copito va a morir Ah, vale Dice mi padre que se lo comió Que se lo comió ¡Hola! Ha sido un día corto, pero bueno Pobre Copito, tío Ven aquí, hombre Establecer casa Copito, bebé, R Muy bien, ahora que ya está ahí Que tu padre tiene una pelea de macho suelta Luego vamos a tenerla que... A puerta con escáner F Mi dragón bonito Markeliu ¡Mierda! ¡Samore, que se meta a los suscriptores! ¡Qué broma! ¡Parqueado! ¿Cómo ordeñar el... ¿Una vaca? ¿Cómo se ordeña una gallina? Yo lo hice No estoy en delante ¡Parqueado! ¡Parqueado! ¡Parqueado!